Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muy feliz, muy feliz porque mañana es el día. Mañana la cuestión de por qué estoy en Barcelona. Esta Barcelona mágica que de verdad me recibió con gente maravillosa y con muchos sucesos que me sorprendieron. Ayer estuve en camino a una montaña mágica. Estuve en un tren mágico hacia Montserrat, en un monasterio muy antiguo donde hay bibliotecas que se cree que son no solamente físicas, sino que están las bibliotecas ahí, pero también hay bibliotecas etéricas. Entonces en una meditación me llegó mucha información linda de por qué había escrito este libro, Regalos de Sanación, el cual mañana voy a estar presentando en San Jordi, en la Feria del Libro, y también en una librería muy mágica, ahí, librería Santo Domingo, donde algunos amigos seguramente me pasaron a visitar, pero ¿cuál es el motivo de este libro y de la información que me bajó? Nosotros en este momento estamos creando interiormente una proteína que no es tan buena. Entonces no puedo decir el nombre de la proteína, pero muchos médicos sabrán de qué se trata y el proceso este que se venía gestando de hace mucho tiempo interiormente, el cual deterioraba el organismo, el vehículo físico del paso de forma acelerada, esto se incrementó con una acción que, bueno, tomamos en el pasado de forma consciente o no tanto. Así que no importa lo que se haya hecho, sino qué vamos a hacer con lo que está sucediendo en este momento. La idea es de reconfigurar nuestra estructura molecular para vivir más tiempo, porque el escenario cambió, entonces como el escenario, la vibración de la Tierra se modificó, la estructura molecular interior nuestra tiene que estar en concordancia. Y no lo está, sobre todo nuestro cuerpo. Nosotros vivíamos acordes a la baja vibración de la Tercera Dimensión. Entonces en esta nueva dimensión, en esta nueva vibración, las proteínas que generamos no son nocivas, no son nocivas, no, son muy nocivas, porque de verdad aceleran los patrones que nos enferman. Entonces, para entrar en el nuevo escenario y vivir más tiempo, lo que tenemos que hacer es reconfigurarnos, cambiar nuestra estructura, nuestro ADN. Entonces no sé si se puede decir o no, porque hay algunas palabras que me terminan bajando los capítulos. Así que el llamado es hacer un auto-reset que no sea externo, sino interno, para comer en conciencia, para tomar conciencia de lo que ingerimos. Y no solamente por la boca, sino también por los sentidos. Porque cuando escuchamos personas que están en baja vibración, volcando problemas que no podemos resolver, nos cargamos de esa baja vibración y eso nos predispone para estar alineados con todas las enfermedades y lo que tenga que ver con la baja vibración. Así que el llamado es para encontrar la paz, estar en paz con uno mismo, comprendiendo de que si algo podemos hacer para solucionar lo que tenemos adelante, lo hacemos y si no, lo tomamos como una experiencia que es para aprender. Porque esto que nos está pasando es aprender y tomar noción de que tenemos que cambiarnos desde adentro hacia afuera. Sí, el camino no es fácil, porque lo que parece fácil para los demás, para uno resulta difícil, y cómo voy a hacer en mi vida que es muy difícil. No, no es difícil, hay que tener coraje, hay que salir y decir, bueno, ¿qué voy a hacer conmigo? ¿Me quedo sumergido en el miedo o trato de vivir de una forma diferente? Bueno, ahora es el momento. Y la información que recibí ayer es que el tiempo es limitado porque esta vibración no solamente se incrementó, sino que nos predispone y nos impulsa de una forma muy positiva a regenerarnos rápido. Entonces tomando decisiones simples, como inclinándose a lo natural, y sobre todo en conciencia, podemos encontrar un cambio rapidísimo. Las personas me escriben y me dicen, desde que empecé con los jugos verdes a solarizar el agua o con la terapia de luz, mi vida cambió, duermo mejor, estoy más tranquilo, y hasta dolencias que estuvieron conmigo durante mucho tiempo ya no están. ¿Y qué es lo único que hicieron? Cambiaron patrones de pensamiento, los cuales reestructuran molecularmente a nuestro organismo porque esta funda, este cuerpo, tiene su propia conciencia y sabe que se tiene que regenerar y curar. ¿Y qué es lo que no lo deja la mente? Entonces, si la mente comprende que tiene que permitir y que somos un universo desde ese lugar, las células responden en consecuencia. Estoy un poco emocionado porque mañana es un día importante, ya que el motivo de este viaje por Barcelona era presentar esto que para mí era no simplemente un libro, sino algo muy sagrado, donde encontré una forma simple en 13 capítulos de contarte cómo podés estar mejor, cómo podés cambiar y salir de esos patrones de ansiedad, de angustia, de infelicidad, que transmiten a veces los sentidos distorsionados, porque cuando el espejo está empañado, la visión no tiene claridad. Así que, simplemente gracias. Gracias porque, gracias a la gente del canal, sobre todo me animé a seguir en este camino de compartir lo que me hizo bien desde mi propia maestría para que si algo sirve en cada uno, hagan la suya. Así que todos somos alumnos y maestros y lo vengo comprobando en estos días donde me encuentro con personas maravillosas. Van a ver los capítulos que se vienen. Si bien hay mucha edición, porque los chicos van a tener que editar un montón, es magia, es magia pura. Lo que pasó ayer en la montaña, hay fragmentos donde me puse en un sector del monasterio y empezaron a sonar las campanas. Sintí una vibración muy fuerte, muchos paquetes de información se descargaron, los cuales voy a ir compartiendo, pero la visión es positiva, no está todo perdido. Nos manejaron por el miedo y el miedo es lo que más nos baja la vibración y lo que hace que este cuerpo se vaya de este plano. Porque en el pasado, en ese confinamiento, muchas personas se fueron de miedo a lo que podía pasar. Entonces la invitación es, si bien se ve todo mal de afuera, tomando pequeñas decisiones podemos cambiar y cuando uno cambia, el mundo cambia, porque se ve desde otro lugar. Así que gracias nuevamente por acompañarme hasta ahora. Prometo cada día tratar de hacerlo mejor, pero de verdad todo lo que hago lo hago de corazón, tratando de compartir lo que fue mejor para mi vida. Bueno, los quiero, las quiero mucho. ¿Qué tengo que decir? Ah, me dicen que tengo que volver a decir lo del libro. Ah, lo vuelvo a decir. Bueno, mañana de nuevo, porque yo me olvido, no me gusta hacerme publicidad, es algo que tengo. No sé, pero no es que no me gusta, me parece como, bueno, no sé, tengo que aprender un poco también de esto, de ayudarnos. Es mi aprendizaje. Tres de la tarde, mañana, en la parada de Letrame, en San Jordi, voy a estar firmando estos libros. El que no los tenga no importa, vení, nos conocemos, y después voy a estar en la librería. Santo Domingo, a las cinco de la tarde, pero recuerden que en los dos lugares voy a estar un ratito. En Letrame voy a estar una hora y en la librería capaz que estoy un ratito más porque estoy invitado a ir a muchos lugares, así que quiero estar un poquito con cada uno. Y la librería esa es mágica porque la dueña tiene una magia tan increíble, tiene magia en las palabras. Así que nada, nos vemos en cualquiera de los dos lugares y si no, nos encontramos por ahí en el camino, como siempre digo, para eso venimos, para juntarnos, compartir, crecer y entre todos iluminar este hermoso lugar. Los quiero mucho. Gracias.